El arte de recordar, parte 1 El arte de recordar El arte de recordar, parte 1 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 También yo Descuiden Estoy bien Entonces maestro, ¿cuál es el plan? Madryn me ha convocado al gran golfo aullador para negociar una tricua Pero maestro panda, seguramente es una trampa Chico tonto, claro que es una trampa Así que le tendremos una trampa a su trampa Un plan brillante maestro Un plan tonto Madryn sabe que esperarás una trampa Así que, ¿él va a activar una trampa sobre mi trampa de su trampa? No se preocupe, vamos a planear una trampa de su trampa sobre su trampa Ah, conejo, realmente eres el más sabio, esta tiga Manténganse juntos, el peligro se echa alrededor de cada... ¡Oh, quemen, flumen! Tienes que probar esta comida, conejo ¿Qué estás haciendo? Estás arruinando mi historia ¿En serio? Sí, estas cerezas están peligrosamente deliciosas Está bien, está bien Eso está mejor, ahora muévete ¡Qué carajo! Debo descansar, solo por un momento Está bien, estableceremos un perímetro aquí Tú, tonto, harás la primera guardia ¡Oh, sí! Y en cuanto a ti, damasorra Tomo mi té verde Sin azúcar Esto no me gusta Hay silencio Demasiado No en el sentido literal Oigan, ¿por qué tarda tanto ese té? Dije que sin azúcar ¡Ponejo! Nuestros caminos vuelven a cruzarse ¿Ah? Dije que en nuestros caminos ¡Oh, olvídate de esta tonta máscara! ¡Eres espantoso! ¿De qué estás hablando? Yo siempre luzco así Lo sé ¡Ew! Veamos ¿Dónde me quedé? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Anciano tonto Esperaba que cayeras en mi trampa Por supuesto que también el apestoso Y la chica tonta Pero tú, conejo Estoy decepcionado ¡Qué gracioso! ¿Dijiste una trampa? ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Ninjas! ¡Ataque!